El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, anunció la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxochil Bustamante, la cual fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto. Informo que esta renuncia ha sido aceptada, comentó. Osorio apuntó que queda cancelado el nuevo plan de estudios, el cual ha causado inconformidad en la comunidad politécnica y se había postergado para 2015, así como el nuevo reglamento. Así respondió el gobierno federal, este viernes, al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, entregado el pasado martes, sobre la calle Bucareli, en las manos del secretario. Por su parte, los estudiantes a su vez pidieron hacer una auditoría a la administración de Bustamante. Además, Osorio refirió que la SEP prohibirá las pensiones vitalicias de ex directores del IPN. Sobre otro punto, el funcionario indicó que la policía bancaria dejará de prestar sus servicios en la institución, cuando se forme un nuevo servicio que garantice la seguridad de los estudiantes. Señaló que este gobierno ha mantenido un diálogo permanente con el Politécnico, mantendremos juntos el orden institucional. Y soltó una frase la neta como ustedes digan. Ustedes pueden exigir y hacerlo con respeto, agregó, y los desaparecidos de Ayotzinapa. Se escuchó un grito a lo lejos, de uno de los cientos de personas que presenciaron el diálogo público en la calle Bucareli. Aquí los tuits de Segov con la respuesta del gobierno federal a las peticiones de estudiantes del IPN.